Hola amigos, hoy vamos a hablar acerca del Redmi Note 10 y de esta cajita que se ha filtrado y que todo mundo está hablando además de todas las características que se saben hasta ahora de este nuevo dispositivo de la marca de Xiaomi si tú no me conoces yo soy Fer Zavala e iniciamos rápidamente con este vídeo como todos sabemos ya quedan pocos días para la presentación del Redmi Note 10 ya en su página oficial han enviado algunos vídeos en los cuales se pueden ver algunas cosas de este dispositivo como que será súper ligero, que tendrá una buena batería, buen procesador y en uno de los últimos vídeos que ha lanzado habla acerca del diseño y justo es lo que se ha filtrado con esta caja del Redmi Note 10 Pro en el cual se ve el módulo de cámaras en la parte trasera y es bastante parecido al módulo de cámaras del Redmi K40 ya que tienen la misma distribución de las cámaras, una cámara superior, dos cámaras juntas debajo de esta y una cámara inferior mostrando una especie de un rombo, dos cámaras en modo vertical y dos cámaras en modo horizontal un diseño bastante bonito de verdad es muy muy parecido al Redmi K40 lo único que les diferencia es la posición del flash ya que en el Redmi K40 el flash se encuentra en la parte superior mientras que en el Redmi Note 10 se encuentra el flash en la parte céntrica, está situado en el centro entonces sólo esto sería la diferencia con respecto al módulo trasero de las cámaras esto es lo que se sabe hasta ahora del diseño de las cámaras de la parte de atrás del Redmi Note 10 por lo que se ve en la imagen no tendría un lector de huellas en la parte trasera sino que tendría un lector de huellas en el lateral del dispositivo es un lector que últimamente se ha venido implementando bastante personalmente no me gusta este lector al menos no en los dos dispositivos que he probado como son el Redmi Note 9S y el Poco X3 NFC ya que para que presiones y te lea rápido tu huella debes de hacerle presión al botón no es como cuando tiene el lector de huellas en la parte trasera que no hay necesidad de presionar, solamente con palpar, con poner tu dedo allí te lo lee de inmediato mientras que en el lado lateral siento que es un poco más lento no sé, de todas maneras tendríamos que esperar a tenerlo en manos para saber cuán bueno es esta posición del lector de huellas este dispositivo estaría siendo presentado sólo en dos variantes como suele venir al inicio en una variante Redmi Note 10 y en una variante Redmi Note 10 Pro sólo estos dispositivos serían presentados el día 4 de marzo y ya luego quizás en lo que va del año algunas presentaciones especiales como son las del 5G o el Redmi Note 10T, Redmi Note 10 Power como vimos el caso del Redmi Note 9 que nos han invadido con una serie bastante gigantesca de este dispositivo hablemos de los procesadores el Redmi Note 10 vendría con un Snapdragon 6, 7, 8 lo cual es un procesador siento yo bastante bajo porque el Redmi Note 9 vino con un Mediatek G8 5 el cual daba muy buenos resultados y ahora irnos a este Snapdragon de serie 6 no me parece un gran salto del Redmi Note 9 al Redmi Note 10 quizás sí al Redmi Note 10 Pro ya que el Redmi Note 10 Pro vendría con un Snapdragon 732G estaríamos hablando del mismo procesador que el Poco X3 personalmente siento que el Redmi Note 10 Pro va a ser un Poco X3 con otro diseño es lo que yo siento ya que las características que se conocen hasta ahora es un procesador Snapdragon 732G pantalla de 120 lo cual también tiene el Poco X3 una memoria RAM de 6 GB almacenamiento entre 64 y 128 siento que sería un Poco X3 NFC pero con otro diseño espero que no sea así ya que serían dos teléfonos iguales solamente con un diseño diferente tendríamos que ver el precio para ver si es conveniente comprar el Note 10 o el X3 del Poco espero confundirme ya que otros rumores dicen que vendría con el 768G no creo que venga con ese procesador yo apuesto más al 732G de Snapdragon el mismo que tiene el Poco X3 y si sería un salto del Redmi Note 9 Pro ya que el Redmi Note 9 Pro viene con un 720G entonces el Redmi Note 10 sería un 732G si hay un salto a pesar que no es un salto grande las cámaras serían una cámara de 64 la principal 13 o 12 la gran angular y las dos cámaras que vienen como son del modo retrato de 2 y una cámara macro de 2 espero que la cámara macro pongan al menos de 5 megapíxeles ya que con una cámara macro de 5 ya se puede hacer fotos bastante buenas mientras que una cámara macro de 2 no nos permite hacer fotos tan buenas eso sería la combinación de cámaras del Redmi Note 10 Pro aunque hay algunos rumores que cuentan que vendría con una cámara de 108 megapíxeles no creo que venga con eso y el Redmi Note 10 vendría con una cámara de 48 y lo mismo que viene en las demás series 48 principal 8 gran angular 2 de modo retrato y 2 de macro entonces este sería el Redmi Note 10 y el Redmi Note 10 Pro ¿qué es lo que crees tú? ¿cuáles serían los precios? si el Redmi Note 10 viene con el procesador Snapdragon 678 yo creo que su precio estaría entre 185 dólares y 200 dólares mientras que el Redmi Note 10 Pro estaría entre 200 y 250 dólares si viene con el Snapdragon 732 eso es todo lo que sabemos hasta ahora dime tú qué es lo que piensas qué es lo que has escuchado cuáles son los rumores fuertes que te están llegando a ti déjamelo abajo en los comentarios y nos vemos la próxima recuerda yo soy Fer Zavala bye bye